Siempre únicos, auténticos por excelencia Y aquí, imponiendo solo éxito Somos pura, pura sangre de Chumbivilcas Imitando, pero jamás igualando Y con la voz que le pone la dulzura a este sentimiento La destronadora de la guayquilla ¡Flor, Flor Torres! Y con la mandolina del maestro Alfredo Guillén Y esa primera guitarra ¡Rochín Rojas! Vamos con el sentimiento De rollar el manacín ¡Exacto, rinda! ¡Lleva, lleva, lleva! Cervecita estoy tomando Cervecita estoy viviendo Por tu culpa, traicionero ¡No! Por tu culpa, Chumbivilcano ¡Sí, sí! Por tu culpa, traicionero ¡Por tu culpa, Chumbivilcano! ¡No! Vshii ya vshii ya vshii ya vh Yeah wahinia w háli ya Imala para una huaragi, ingala para un huaragi Una china huacanekipa, una china ya que ne kipa Una china huacanekipa, una china ya que ne kipa Mira lo que causaste, mira como estoy tomando Por tu culpa estoy tomando ¿Por qué? ¿Por qué tuve que enamorarme de ti? Perdóname amor mío, reconozco mis errores, reconozco que te he fallado Por favor, no sigas acabando tu vida No, no, yo ahora te hice Cervecita estoy tomando Cervecita estoy viviendo Por tu culpa traicionero Por tu culpa chumbivircano Por tu culpa traicionero Por tu culpa chumbivircano Cervecita estoy viviendo Por tu culpa no nenas de atero Lo que hagas deli Vamos a callar Bread No, no蓄 humility Pocie en Mot particular No, muchas gracias Aquí tu aprendes Cervecita estoy viviendo No, no, yo ahora teERO Ahora te撮ar Cervecita estoy viviendo No, yo ahora te Scientist Guajinilla, guajinilla, guajinilla Porque la calidad no tiene competencia Corporación Discográfica requiere producciones Edwin Choquegondo Y con la garantía de Rosalinda Producciones Internacional Estudios en Secocha y Cusco Ay, 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 la huycha hay que caras el chú Ay, 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 son con chay que no caras el chú Amor chay, cariño y tu cura kapoke Amor chay, cariño y tu cura kapoke Ay, 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 ya wey chay que para cenchú Ay, 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 son dos chay que nada cenchú Amor chay, cariño y tu cura tapu Se acabó Amor chay, cariño y tu cura tapu Nuestros buenos amigos de transportes Brainer SRL De los hermanos Aembaracím Recorriendo por todo el Perú Y con cariño para la familia Apaza Por Secocha, Chile, apasa esa vueltita Y ahí están los padrinos, Rolín Torres, Fabio La Chancuaña ¡Echa, echa! ¡Echa, echa!